Este Ezequiel, Ezequiel bin David, pues según los judíos, los ultraortodoxos, cumple el requisito de la profecía en Deuteronomio, el capítulo 18, el versículo 18 al 19. Cuando dice Yahvé, en estos versículos, habla con Moisés y dice, vendrá un profeta y hablará en mi boca y predicará lo que yo decía. Además, hace milagros como hizo Moisés. Toda esta profecía está cumplida con Jesucristo. Jesucristo es judío, es de la tribu de David, además hizo muchos milagros. Por lo tanto, y hay muchísimas profecías, en el Antiguo Testamento hay 100 profecías, se cumplen perfectamente con Jesucristo. Una de ellas, y muy, muy claras, cuando dice en Zacarías, en el capítulo 9, el versículo 9, dice, entrará el rey o el Mesías sobre un asno. Jesús entró en Jerusalén triunfado sobre un asno. Yo voy a hacer una pregunta.